Hola, Chepi. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Consagrada es muchísimo. Sí, ¿no? Buena Di María. Me pasé rosca. Está bien, hay que exagerar. Bueno, una figura cada vez más conocida y querida y aceptada por el público. Sí, popular. Eso, popular. Bueno, está lindo eso. A veces me gusta más popular. Está bueno. Y sobre todo porque esa popularidad llega de mucha gente que comparte tus videos en WhatsApp. O en redes. O en... ¡Miren esto! ¡Somos nosotras! Eso, típico. Somos nosotras. Somos nosotras. O cuando me paran en la calle, que me para un chico, así, me dicen, ¿me puedo sacar una foto para mi mamá? Claro, es un montón. Sí, obvio. Me da cosa que lo tengamos en cámara y no digamos quién es esta compañera. Hola, bienvenido. Él es mi querido Fer Chavik, que se puede presentar solo. Bienvenido, Fer. Consagrado músico. ¿Eh? Músico consagrado. Músico consagrado ya. Y popular. Sí, popular todo, consagrado también. Ha tocado con los mejores y hoy le tocó tocar con la Chepi. Es lo que hay, es lo que hay. Sí, pero pará, Chepi, porque vos no solamente has hecho de todo desde muy chiquita. Sí. Y ahora además venís y cantás también en Córdoba. Sí, yo canto de toda la vida, lo que pasa que, bueno, me hice popular en las redes por humorista, digamos. Sí. Pero yo te hago de todo, mamá. Yo te bailé en Sabado Bus, robé, digo yo. ¿Eras tipo bailarina, coreógrafa? Bailarina. 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 Claro. De la... Del elenco. Del elenco. Sí, del elenco. Me llamó Pablo Covila y me dijo... Pero eras adolescente, fue hace mil años eso. Sí, fue hace mil años, totalmente. Gracias. Bueno. Te avivé. Pero me sorprende, me sorprende, no creí que... Es más joven que vos, Federico. Sí, obvio, sí, sí. Te aviso. No sé, ¿eh? Sí, sí. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Él es más grande. ¿Pero cuánto? ¿Están muy bien? Casi cuarenta y ocho. Te acabo de tirar onda. Gracias. Te vuelvo a Smirta. Por ahí ando, por ahí ando. No, muy bien. Hice de todo, hice de todo y sigo haciendo de todo. Todo lo que me gusta, ¿no? Obviamente, hay cosas que no me gustan tanto, pero las tengo que hacer para vivir. Pero... ¿Ejemplo? Y que yo, hay algunas publicidades que decís, no me gusta tanto, porque sí es creativo, pero, viste, tenés que llevar una línea. Sí, suma para mantener a la niña. Si salgamos de ahí, no nos tiramos en contra de algunas marcas. No, de ninguna manera. Súper agradecida. Pero vos me decís que no te gusta y bueno, sí. Algunos compromisos comerciales. Sí, que están buenísimos, pero a veces, viste, son medio aburridos. Decís, oh, pero te propongo algo y te dicen, no, mejor. Bueno, está bien. Claro. Hablaste de la niña. La amamos a la niña. No puede ser tan hermosa. Sí, la niña... Tiene mucho de vos. ¿Eh? Tiene mucho de vos. Tiene mucho de mí, mirá, esa foto, tan chiquita. Mira. Bueno, a esa edad ya creo que fue una de las primeras veces que vinimos a Córdoba. No solo a hacer teatro, sino que después nos quedamos siempre. De vacaciones. Unos días, sí, en la casa de nuestros familiares. La niña ya no es una niña. No, ya no. Sigue siendo una niña, pero está muy puber. Y ahora, bueno, se quedó en el hotel con el chino que es misionista de toda la vida, de los 16, así que ahí está. Claro. Le estaba vaciando la billetera. De vacaciones de invierno. Igual a ella le encanta venir. Yo le dije, ¿querés venir o no? Y ella tiene un buzo que dice, la jefa de staff de mi mamá. Y es así. Amo. Ella es la jefa del staff de la mamá. Sí. Y yo giro y giro con ella. Le encanta venir. Y ahí hay mucho del humor, porque estás aprendiendo también otra etapa diferente en la que te vas a encontrar, como muchas nos encontramos. Por ejemplo, me pasó a los primeros 15 de mi hijo mayor, una etapa difícil. Sí, sí. Pero digo, uno va aprendiendo, nadie te explica, no hay un manual. No, no hay un manual. De hecho, el show tiene una cosa de esto, de que no, nadie nos dice muchas cosas. ¿Viste? Del embarazo, del parto, cuando van creciendo y demás. Que los toca, porque van parejas siempre a ver el show, los toca a los dos, obviamente, ¿no? Entonces, más un poquito a las madres, pero los toca a los dos. Entonces, sí, este show es totalmente diferente. ¿Y asumís en algún punto el rol de referente, de dar consejos? ¿Te pones en modo tutorial en el escenario o...? No, de ninguna manera. Yo no puedo dar ejemplo de nada. Desde lo único que puedo... Sería una cara dureza. Sí, no, no, lo único que sí, me gusta dejar el mensaje de que podés tocar el mismísimo fondo y estar en la oscuridad y que se puede salir, si querés, y con ayuda, y pidiendo ayuda. Y que, bueno, es lindo brindar por uno también y decir, esto lo logré yo, con mis amigos, con mis afectos, con mi hija. Pero ese es el mérito tuyo, ¿no? De que te volvés a parar, en mi caso, en un escenario. Ahí sí te sentís con autoridad. Y ahí se siente identificada mucha gente. Y en la puerta, cuando nos sacamos fotos, me cuentan historias tremendas. Que yo llego y me dio, ¿y viste el bañito de agua calentita? Porque todo te queda en la cabeza y decís, por un lado, qué orgullo que la gente se anime a contar estas cosas, ¿no? Y, por otro lado, es que una chica, no sé, me diga, mi mamá no sale hace dos años de su casa y falleció mi papá, le agarró depresión. Y es la primera vez que logré que saliera para venir a verte a vos. Yo digo, bueno, soy Margarita Stolbeiser, yo ya gané. Es que, ahora, vos tenés eso, ¿no? Porque tenés un humor maravilloso que, la verdad, nos hace reír mucho. Pero cuando hablas de ciertas cosas, lo haces con mucha responsabilidad y mucho cuidado. Hay ahí como una línea que, a veces, no debe ser fácil de trazar con el humor. De hasta dónde hago humor, hasta dónde te puedo contar esto y cuándo me pongo seria. Por eso yo siempre hablo de mí. Y por eso muchas se sienten identificadas. Yo no hablo de la vida de los demás, no me interesa. Mi carrera la hice siempre así. Me han ofrecido hacer bardos para, o hacerme las tetas, básicamente. Alinearme los dientes e inventar algún chimento para, no sé, grabar un disco. Y, bueno. No. Pero no. Y a veces te siguen ofreciendo cosas o, viste, tanteando ahí la prensa amarillista de ¿Y qué pasó cuando te fue a ver? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Y no te voy a decir nada que no. Porque no. Porque no es ese mi estilo. Pero sí el humor tiene una línea muy delgada que, por eso, hay que, en el caso mío, que estoy expuesta en las redes sociales y también en el teatro, con mi directora Nora Ligago, medimos cada cosa que decimos, que cantamos, que hacemos, sin ofender a nadie, viste, sin que alguien diga esto, que falta de respeto tal cosa. Siempre hablo desde mí. A mí el humor me salvó. De las cosas que a vos te pasan. ¿Qué les pasan a todos? Pero cada uno se lo toma de distintas maneras, ¿no? Pero lo mismo pasa en las redes. O sea, yo si tengo que hacer humor, que es lo que hago, obviamente, siempre le bajo una línea, ¿no? Y eso lleva al comentario de, totalmente, a mí también, o quién no tiene un amigo así, o sí, quién no tuvo un maestro mayor de obra que lo estafó en la casa. Algunas de esas cosas. Ahora, qué analógico que quedó esto que vos decías recién, porque hoy, está bueno esto que vos decías, vos tenés tu comunidad en tus redes, y vos ahí, digo, podés poner las reglas que vos y tu comunidad quieran. No hace falta todo lo demás que antes no existía. Antes era como un único camino y si no te gustaba, te quedabas afuera. Sí, o no veías el programa. Claro, exacto. Sí, cambiabas de canal. Sí, es lindo eso, pero también se va tanteando, ¿no? Cuando yo me equivoco, a veces subo un video y digo, esto, aunque esté de moda, no es muy mi estilo. Entonces, uno ya conoce su comunidad, que no quiere decir que está buenísimo reinventarse y salir con cosas nuevas. A mí me cuesta mucho, pero no porque esté cómoda en la zona de confort, ¿no? No, sino porque no quiero, yo veo muchos videos ahora que vos decís, yo eso no lo puedo hacer. O sea, me parece genial esa idea, pero yo eso no lo puedo hacer. No es tu línea, no es tu estilo. No, porque no, porque no. Porque yo nunca, no podría representar algo de una madre que hace eso con su hijo. ¿Por qué no? Claro. Porque yo estoy diciendo todo lo contrario. Entonces, el video es como que me contradigo. Bueno, es ser coherente, básicamente. ¿Eh? Es ser coherente. Sí, trato de serlo, seguramente nadie resiste un archivo. Me ponen un video y me dicen, acá no fuiste coherente. Y sí, es probable. Pero bueno, ahora que estoy medicada, sí puedo hacerlo. Es impresionante la gente, Chepi, 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 Chepi. ¿Hay públicos difíciles? Sí. ¿El de Córdoba tiene alguna particularidad? Y es exigente el público cordobés, muy exigente. ¿Vos lo sentís así? Yo lo viví así. Sí, la última vez que vinimos fue en el 2022. No te festeja cualquier cosa. Y está muy bien porque tiene un humorista de primera línea. Pero este no es solo un show de un humorista. O sea, esto tiene todo. Tiene partes cantadas, tiene, bueno, una persona, músico en vivo. Tiene personajes. O sea, tiene de todo un poco, ¿no? Entonces, no es un stand-up. Claro. Es el stand-up. Es que cada 20 segundos tiene que haber una carcajada. Las hay. Ocurre. Y eso me pone muy orgullosa. Porque hasta con una bajada de línea sobre algo, no voy a spoilear, se ríen. Claro. Y de golpe hacen como... Uy, ¿qué te comiste? Uy. No sé si... Se arrepienten. Y yo como de, ¿por qué se ríen? Y digo, no, ríganse tranquilos. Y se vuelven a reír. No, digo que es exigente porque la primera vez que vine, creo que fue en el 2018 hablábamos hoy, ¿no? Claro, yo era más inexperta. Entonces, era como, estoy en Córdoba. Claro. Había, viste, gente que te miraba así. Y yo decía, pero me pasa en todos lados, ¿eh? Hay públicos allá también. No sé, Capital Federal. También digo, ¡ay, Dios! Hay lugares que no. Pero en el 2022 volvimos y ya no me acuerdo del teatro que vinimos, que habíamos dicho. ¿San Martín era? No. Ah, Ciudad de las Artes. Y fue increíble, increíble, increíble. Que hoy tenía, miraba el video, Isa saltando por todo el escenario, saludando tipo... Chiquitina. Una princesa. Con la manito así. Una princesa. Sí, 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 es todo lo que está bien. Así que ya me saqué el miedo. Pero siempre, antes de salir al escenario, cuando el otro día hablaba con Sandra Mianovic, que tuvimos una charla, y me dijo, cuando te deje doler la panza, o te dejes de sentir ese... El cosquilleo. Nerviosismo, cosquilleo, ansiedad, antes de cantar, antes de entrar al escenario, ponete una gordulería. Y tiene razón. Y es hermoso. Hay que vivirlo. Y todo eso. ¿Cómo elegís las canciones? Las elijo cuando, primero porque me gustan claramente, pero las elijo en cada show porque tienen algo que ver con lo que estoy diciendo. No es que estoy hablando de, no sé, que no se habla de los cuerpos ajenos y tiro una de la Joaquí. Claro. No canto de la Joaquí tampoco, pero digo, no tiro algo que no tiene nada que ver con una de Vilma Palma. Claro, claro. Tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, todo tiene un hilo conductor, digamos. ¿Y te podemos escuchar un poquito? Por supuesto. Sí, por favor. Sí, hablando de brindar para uno mismo. A ver. Ah, ni probamos, nosotros somos. Sí, sí. Un poquito más de voz ahí en el momento. Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creciendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón La puntería Es que siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto muero Y aquí estoy Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle a la intuición El alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle a la intuición El alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Dani, tremenda cantante! ¡Gracias! No tenía, no sé si todo el mundo tenía ese perfil No, nadie, nadie ¡Qué hermoso! Se sorprenden en el escenario Se sorprenden mucho Esta canción, te digo que vas a hacer llorar a todos Estamos todos como muy Escalonetizados Y esta canción de A Sole se la cantó a Maradona Se la cantó a Messi Es como que, bueno, viste, según el contexto Donde te lleva a una canción Total, como toda la música A cada uno lo llevo en lugar distinto Y a mí esta me lleva a mi reciente situación hace poco Así que es como, está bueno brindar por uno a veces Contanos, contanos más ¿Por qué brindas? No, brindo por estar sana Por la salud Por aprender a delegar Por no autoexigirme tanto Que es una lucha diaria Que él todo el tiempo me dice Basta, basta, mira lo lindo Ayer estábamos en el hotel Y un frío tremendo ¿Acá en Córdoba? Sí, sí, no, acá en Villa Carlos Paz Que estamos hoy a la noche En el Teatro del Lago Y claro, miro esa Belleza Dije, esto es el río San Roque Mirá lo que son las luces Mirá esto, mirá lo otro Y él me miró y me dice Viste, esto es lo lindo Y sí, viste, es como que todo el tiempo hay que volver Yo por lo menos no estoy criada para disfrutar Y estoy aprendiendo a disfrutar Todo, todo Levantarme y tener a mi nena al lado Levantarme y que el otro día le diga Que aparezca Cristian Castro de sorpresa en un show Todo en el trajecito Todo como de aquí Perfecto, es una estrella Y que mi hija le diga Le hiciste muy feliz a mi mamá Para mí fue lo mejor Más lindo que cantar con él Esa sensación de deslumbramiento Ese maravillarte con la vida Con el paisaje ¿Fue a la intemperie? ¿O desde un lugar calefaccionado anoche? No, a la intemperie No, a la intemperie Acá con el mismo gorro que tengo ahora Veinte capas de ropa Y miramos eso con Fer y con mi sonidista Que me acompaña El chino de los dieciséis Isa ya estaba adentro tirada, tapada hasta acá Pero abrió la venta y le digo Mirá eso Isa O sea, es mágico Esas pequeñas cosas Y aparte lo hermoso de nuestro país Tenemos la oportunidad de viajar Y recorrer el país Que no tenemos la oportunidad De conocer cada provincia, ¿no? Pero, no sé Vas a cualquier lado Que fuimos Es como ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué belleza, ¿no? ¡Qué belleza! Ahora, qué lindo Hay algo ahí en lo que decís Que me parece que nos sentimos todos y todas Identificados de Ojalá que las nuevas generaciones Vengan con menos mandatos Y con más libertades para disfrutar Esto que vos decís De que estás aprendiendo a disfrutar Y a sacarte de encima Un montón de cosas Que uno creía que no merecíamos Creo que la última vez hablamos Del síndrome del impostor Que vos decías A veces digo Che esto Y sí, te lo remereces Todo lo que te pasa Te lo mereces Sí, pero es muy difícil ¿Viste? Cuando te dicen, no sé Qué lindo pantalón que tenés Me lo compré en una feria Re barato Era culpa ¿Viste? Como que no está acostumbrado ¿Por qué? Nosotros decimos Todo de canje Todo de canje Yo también Yo también Pero sí, lo tengo que devolver ¿Viste? Tenés que decir Pero es muy difícil Te dicen Qué lindo que te queda el pelo Sí, no No, sí Lo tengo medio pajoso Es como Que capaz que Porque uno piensa Que si decís Viste qué lindo Quedás como una creída O como un creído Y no es así No Es como es lindo mimarse Igual los mandatos Que tenemos nosotros Los cuarenta y pico Sí Los monotributistas Con aportes Sí Que no tiene capas que él Que es mucho más joven Pero También están impuestos ahora ¿Eh? Sí, igual Yo que consumo redes sociales O en el colegio De mi hija ¿No? Esta cosa de la perfección De si sos mujer Tenés que sentarte Bueno, así por ejemplo Para muchas personas No es correcto ¿Vos estás cómoda? Pero y eso es lo único Que importa Y listo, ya está Claro Entonces, viste Usá más tacos No te hagas tantos tatuajes Ahí me dicen Ay, esos pilses Esos tatuajes Que te hacés Sos madre ¿Y? Sigue estando eso La verdad que Lamentablemente sigue estando Por eso Se han relajado ciertos códigos Pero claro No todo lo que te gustaría Pero van a venir más sanas Yo estoy confiada Nuestra La generación de nuestra De mi hija Seguramente de los tuyos Y generaciones que vengan Pero todo depende de También de La educación es por casa ¿No? En el colegio Sí, obvio Puede la maestra O los maestros insistir en No hablemos del otro No Pero si en casa Escuchan los chicos decir Mirá La anoréxica esta O la gorda esta Se cayó todo Se cayó todo En dos minutos Pero bueno Es nuestro trabajo Como adultos ¿Y cómo manejás? Porque las redes sociales Son complejas Son complicadas Sí Lo bueno y lo malo Las dos cosas ¿Cómo hacen? Una vez Cacho Castaña Que obviamente No tenía redes Se lo armó El del café La humedad Cuando él lo abrió Cenando con él Hablando de esto De las críticas Y demás Él me decía Yo le dije ¿Cómo? Porque sos un tipo Muy Expuesto Y controvertido Y controvertido Y un tipo Que se le planteaba Y se le reclamaban Muchísimas cosas Estamos hablando De un tipo De otra época Pero yo le estaba Me estaba refiriendo Directamente a él Como persona Cómo lo afectaba Y él me dijo Una frase Que me parece Que es así O por lo menos La pongo en práctica Es No te creas A quien No le creas A quien te dice Sos una bosta Ni le creas A quien te dice Sos lo más De lo más Nada Ni la crítica Ni el alargo Exactamente Vos creen vos O sea Te dicen en el teatro Me morí de la risa Gracias Que esto que lo otro Lo creo porque te estoy viendo Pero detrás de un perfil Que ni siquiera a veces es real O una señora Porque la mayoría son mujeres Que ves Entrás al perfil Y dice Doy la vida por mis dos hijos Solo Dios me puede juzgar Hincha de boca Y me escribe Y me pone Por privado Que nena insoportable Come que sos una Asco Etcétera Etcétera Digo Que tiempo hay que tener Y yo tengo que tener tiempo Para leerlo Entonces a veces lo leo Y digo pobre Ni siquiera la bloqueo Digo pobre Que le estará pasando A esta señora En su vida Pero no bloquea Gente odiadora Gente que te Cuando se meten Con la línea Pero ya en la falta De respeto Peligroso Feo Ahí si O amenazas Que me han Que me han caído Que decís Que locura Gente que te quiere Hacer daño Si amenaza Porque vos no sabes Quien soy No se que Y bloqueo Dije mirá La hija de burlando Ay no Bueno Si te sirve Acá estamos recibiendo Un montón de mensajes Muy lindos Y son todas amenazas No son todos muy lindos Muy lindos Algunas están pasando Puro afecto Y admiración Muchas gracias Así que nada Mira Te seguimos desde Ay justo se me fue Te seguimos Como ves De ese trompetero Claro Fue un video Muy viral Si 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 Es verdad Bueno Pásanos todas las fechas Así la gente sabe Donde te puede ir a ver Bueno De todas las fechas No me las voy a poner No las de Córdoba Esta noche en Carlos Paz Mañana en el Quality Y mañana 12 en el Quality Espacio Un lugar increíble Así que ahí los veo Si es re lindo Bueno Ahí los veo Tenemos que sacar Una foto con vos Hacemos la selfie Con la gente grosa Que pasa por este programa Hacemos selfie Con los dos nos vamos Porque somos dos grosos Nos vamos con los grosos Pero antes de irnos Tienen que cantar un poquito más Si ya les pedimos más música Que quieren Que quieren Que como nos organizamos Fede Decime vos De elegí vos Decí vos Primero selfie Acá nos ordenan Primero selfie No decidimos nosotros Claramente Espera que voy yo abajo Dale Y yo acá Tiene como una onda Richard Guiaren ¿No? Cordobés No No, no, no Lo puse como Acabamos de hacerlo Feli ¿Sí, no? Sí, sí, obvio Yo puse este colorado Yo puse este colorado Gracias Lo tomo como un elogio Sí, es un elogio Me han tirado otros parecidos Muchos parecidos Muy diferentes entre sí El más común Decilo vos Ale, no me dejes solo El de Destino San Javier Claro Hay un grupo Que son No, no La generación Bueno El cantante Paolo Es como mi hermano más joven Ah, pero claro Vos con las canas Claro Sí, es verdad Hay otro ¿Y cuál era el otro, Fede? Que no me acuerdo Eh Iván Drago No, uno de Hollywood De verdad, Iván Drago Estás tirando muy bien, Chepi Está haciendo bueno Ahí voy, ¿eh? Dale Ay, qué gracia Esa función es buenísima Que ponés la manito así No la conocía No, no la conocía Igual nos pasó una vez Que nos estábamos sacando una selfie El hace así Y todos empezaron a hacer así Nadie sabía por qué Viene para la foto Claro, claro Después se la compartimos Chicos, gracias A ustedes Un placer Sí, música ¿Qué quieren que escuchara? Ay, no sé lo que quieras Es que no sabemos cuál es el repertorio Ustedes elijan No, nosotros no tenemos repertorio Ustedes pidan y Para, ¿hay algo? Porque, viste, por ahí uno se manda ¿Algo de Córdoba? No, es como pedir mucho Algo de Córdoba En el noticiero vi que le tiraba flores a Ulises A la conga Algo de Ulises A Ulises Le quiero dar un abracito Bueno, y un tema tienen Un abracito de mamá Un abracito de De gracia Loco, vamos para adelante Ojalá se concreten estos días Pero, ¿y en el repertorio tienen algo de Algo de Tenemos lo que piden ahí en el show ¿Qué puede ser? Quería hacernos, pidieron en la radio anterior Estábamos preparados para un folclorito Dale Sí, nos encanta ¿Sí? Sí Un abracito hacemos Cuando quieran No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Ahí tenía que cantar voz, ¿eh? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar ¡Extrío! Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar